¿Quieres estar en el corazón de tus clientes? El video es el mejor aliado para lograr campañas de marketing exitosas. El contenido audiovisual es hoy clave para contar buenas historias y alcanzar clientes potenciales en el 2022. Contar una buena historia en un corto tiempo es una de las mejores estrategias. Un buen guión. Imágenes impactantes. Sonido claro y envolvente. Música motivadora y la posibilidad de alcanzar a un cliente potencial a través de variadas plataformas. Desde la televisión, hasta redes sociales. La imagen genera conexión emocional, es una necesidad elemental, un buen video estimula todos los sentidos, impulsa ideas, es viral e interactivo. En las redes sociales como Instagram, TikTok, YouTube o Facebook, contamos con métricas como número de visualizaciones, tasa de retención de la audiencia, tasa de reproducción, porcentaje de interacción o tasa de replay, que permiten evaluar el impacto real de cada video. Acción TV. Creamos experiencias emocionales.